Soy sevillano, tengo más suerte que nadie, me gusta el campo y el aire de su alarafe. La primavera, en mi tierra está andante, verde, naranja y el azar por sus calles, y rocíe hasta del chico en verano, y costalero, un palio muy sevillano, y soy torero, del aire con una mano, y es que soy torero, del aire con una mano. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad, quiero levantarme y arrepentar. Me pon la ventana y a mirarla en la cátedra, tengo algo en el alma y no sé qué, lo voy derramando por esta vida, cuando yo me voy de mi ciudad. Es sevillanía, sevillanía, sevillanía.